Así que seguimos de vuelta señores No se acerque No se acerque No se acerque Usted pele bien los objetos A que nos agarre chingones a nosotros Usted acerque a la cámara Si no los agarra bien Así no los podemos ir por tiempo La pareja que se termine Ah que se las termine rápido Ahí es el parón Bueno 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 pues hermano Los amigos suscriptores Pues ahorita van a ver los retos Que es de la gaseosa Con fajillas Y siguen comentando ahí Ahí donde están los comentarios Y a ver Quien le ganan Y ese Pues amigos suscriptores Así es Bueno pues amigos suscriptores Pues ahorita vamos a ver Quienes van a ganar En este reto Y esperamos allá que los apoyen Gracias al amigo allá Que los brindó el reto Y muchas gracias Y bendiciones para ustedes Allí Y ahorita se comienza el reto Y esperamos que los gusten Síguenos apoyando allí Uno Ya Sigan Sigan allí Vamos 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 Marisol Dele Dele Se puede Vamos 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 Norma Usted puede Usted puede Vamos Yami Marilla Usted puede Dele 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 Usted puede Dele 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 Marisol Usted puede Vamos Vamos Mincho Usted puede Dele Vamos Vamos Usted puede Va a empate Apúrense Vamos Norma Usted puede Usted puede Vamos 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 Usted puede Usted puede Vamos Yami Vamos 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 Norma Norma Dele Vamos Marisol Vamos Dele Vamos Vamos María Dele Usted Usted puede 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 Vamos 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 Yami Usted no se queda Atrás Dele Usted Vamos Norma Usted puede los pusieron a mi amor pachita dice chongo por ahí vamos Norma usted puede usted puede que no me lo bendiga que no me lo bendiga que no me lo bendiga y los ganadores fueron Norma y Lucho nunca ¡Vamos! Bueno pues amigos suscriptores, esto ha sido el reto por ahorita, el de la soda, y esperamos que les guste allí. ¡Ajá! Que no mojaron señores. Que no mojaron, porque yo me siento así como que no me mojaron, no es nada. No es nada, no es nada. No es nada, no es nada. No es nada. Le he pegado un tope, que te digo, que hasta por los oídos sentía caliente. Dios mío. Es que si está helado el agua. No hay como dos, que uno tiene tres. ¿Tres calonos? El problema de este fue... Ya vamos a la creciente. El problema de este fue que la metió doblada así de... bien recortida. Y el problema de nosotros fue que se nos fueron las dos pajillas. Y había pajillas ahí. Le dije yo a la esta. Y no las agarraron. La amarilla. La trae pajillas. Y no la vino a traer. Dios mío a traer. Ah, sí. Para ella casi no. Y tres pajillas sobraron allí. Tres. En todo lo que la amarilla había estado aquí o aquí o aquí. No hay nada. 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 Muy divertido los reto. La verdad es algo muy bonito para mí. Orgambián y para todos. Poder participar debajo del agua es algo muy bonito. Que uno siente la sensación del agua. Y luego con el estar el cuerpo y todo eso. Es algo muy bonito. Sí, sí. Y agradecerle al amigo Alfredo por tener estos reto. Y abajo siempre siempre. Y decirle que fue un buen día. Y ahora para poder hacer los reto. Si hubiera más reto encima. Pero igual yo con los otros diferentes. Así que bendiciones para él. De alguna manera todos los que nos apoyan. Bendiciones. Así es. Y agradecerle al amigo Alfredo. Muchas gracias por mandar. Por patrocinar estos reto. La verdad. Pues así como estaba ahorita. Pues es una. Bueno. Para mí es una diversión. Pues. Este. Participar así como está ahorita. Que está lloviendo. Pues porque siente la adrenalina. O a ver. Desde. Donde le está cayendo el agua a uno. Pues siente como que uno. Como que le va a poner más mente. Pues a las cosas. Es como cuando uno anda jugando así en la cancha. Y se viene. Y viene el agua. Los partidos le ponen más. Más chingones todavía. Se siente más emocionante. Se siente más emocionante. Como que le damos fuerzas al agua. ¿Verdad? Sí. Bueno. Primero. Primer reto señor. 10 pesitos. El modelo. Aquí lo ponemos 5 pesos. Todos con la norma. Aquí la parte del amigo. Este. Alfredo. Le hacemos la entrega aquí. Lo que es a Mincho. Y a Norma. El primer reto. Gracias por patrocinar estos reto. Y que Dios me lo bendiga. Este billete y a 10. Diosito lo va a multiplicar. Al doble y al triple. Y que Dios me lo bendiga. Y me dijo. Para que le echen ganas las hipotas. Me dijo. Vaya. Aquí están ya los primeros 10 pesos. Gracias amigo Alfredo. Créanme. Para nosotros una gran bendición. De igual manera. Una gran bendición. Poder divertirnos. Y poder ganarnos los 5 pesos. Que para nosotros. Mucho. Acá en El Salvador. Así que quiere decir. Si se lo ponen mucho. En vez de irme a usted. En su familia. Mira. Allá hubo una vaca. Una vaca. Y yo vuelte a ir para abajo. Por primera vez. Voy a ganar su reto. Yo con la Norma. No sé qué onda. Si este le dio la suerte a ella. O no sé qué onda. La suerte. Es la que le pasó a la Norma. Porque a mí me dio suerte. Porque a mí me dio suerte. Mira de. Yo he hecho mucha fuerza. Compositivo. Que adaptando él. Con otra pared de la Norma. Y con otra. Ganando. Nosotros somos. Bueno. Yo de mi parte. Soy alguien. Que yo no me le quedo abajo. A nada. No importa lo que sea. Saludos a los amigos. Pues. Saludos ahí. Pues saludos ahí. Lo que tiene hecho humor. Es que él es muy. Muy asofocado. En su sentido. Y hace las cosas ligero. Y ella es asofocada. Pero trata la manera. De hacer las cosas bien hechas. Sí. Me estabas fijando ahí. Es el primer reto. Eh. Espérese que por ahí. Vamos a ver ventanos del otro. Vamos a ver lancito. Oiga. Así que. Pues nosotros continuamos. Siempre en lo que. Pues. Allí. Saludos. Allí. Todos los amigos. Suscriptores. Que siempre los están viendo. Que los están dando like allí. Gracias por ver los like. Y déjenme decirles pues. Que. Con la ayuda de ustedes. Pues. Y la ayuda de Dios. Pues. Cada día. Se la están pasando. de súper bien. Que la está pasando lo mejor. Y bendiciones a Dios. Amiga. Gracias a Dios. Amiga Verónica. Dele gracias a Dios. Porque Dios la sacó de. 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 Lo que usted estaba pasando. Siga adelante. Si le gana. Y gracias por estar. Apoyándonos allí. Siempre con los videos. Echle ganas. Ánimo. Gracias. También ánimo. También ahí. Para Don Federico Quintana. Porque ahorita. Está pasando por. Por un caso. Bien así. Bien. Muy triste. Pero hay que dar. Hay que. Orarle. Hay que pedirle a Dios. Para que se cure pronto. Pues. Y que. Le eche ganas. A chandear de vuelta. Como dijimos nosotros aquí. Y también ahí. Pues Diosito. Mira la. Las ayudas que usted hace. Pues ya va a ver. Que Diosito. Lo va a sacar. De esto. De esto. Que usted tiene. Que Dios me lo bendiga. Y ese le gana. Amiga. Con la fe de Dios. Todo se puede. Los primeros cuarentes. Echle ganas. Muchas. Muchas. Señora. Si. Pues. Y muchas gracias. A los amigos. Allí. Que los. Que los patrocinaron. Los retos. Y. El amigo. Alfredo. No más. Va pues. Jejeje. Ey. Pero si usted. Nos quiere. Nos quiere apoyar. Con más retos. Le entramos. Este video. Va a estar saliendo. De la. Mañana. Pero más noche. Si. Van a ver. Otros patrocinadores. De retos. Muy especiales. Que es. Laquina Maya. Allí. Pues. En un en vivo. Vamos a andar. Allí. Celebrando. Todos esos retos. Se van a estar. Están. 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 En la vida. Se trata. De pasar momentos. Difíciles. Y pasar momentos. Buenos. Feliz. Así que pues. Al rato. Estamos. En el trabajo. Y. Ahora. En el momento. Que usted. Está. Enferno. Pedirle a Dios. Que. Primero. Dios. Lo cure. Y. Lo saca adelante. De igual manera. Para que pueda. Estar. En su trabajo. Verde. Su hijo. El niño. Un saludo. Para los que hay. Un saludo. Un fuerte abrazo. Para estar. Así es. Saludos. Así es. Saludos. A los amigos. Suscriptores. Que. 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 Como. Les pareció. El reto. Y. Saludos. A todos. Los amigos. Suscriptores. Que. Los. Van. Van. A ver. El video. Y. Bendiciones. Allí. A todos. Así es. Ahí. Pues. Bendiciones. Para todos. Ay. Ya. Me dio. Frío. Señores. Ahora. Es la hora. El café. De verdad. Si hubiera sido bonito. Porque. Como. Estamos. Aquí. Ahorita. Nos hubieramos echado. Un café. Un café. De aquella. Yo les voy a decir una cosa. Si usted tiene frío. Yo les junto. Un café. De aquella. De aquella. Un café. Como. Ahorita. Mira que bonito. Y. Mira que bonito. Va. Al río. Va creciendo. En tu casa. Mira como va. Amigo. El hermoso río. De la patata. De arriba. Abajo. Y. De los lados. Para la contaja. De la playa. Así es. Señores. Que gracias. A dios. Pues. Ya. Nosotras. Vamos. Despediendo. Este hermoso. Vídeo. Espero. Que les hayan. Un amor. Acá. Una sonrisa. A todos. Ustedes. Gracias. Por estar apoyando. Y. Esperando. Que nos apoyen. En los clientes. Que les van a compartir. Ustedes. No se desfriando. En la pantalla. Allí. De ver. Los videos. Si los ven. En la pantalla. Los ven. En el teléfono. Así que. Esperen. En la próxima serie. Que vamos a compartir con ustedes. Mientras los antes. Vienen un reto. Más que pase. Así que. Bendiciones para todos. Y nos vemos. En un próximo video. Así es. ¡Próximo señores!